El gobierno de Miguel Márquez no solo vendió barato para beneficiar a empresarios cercanos, también compró caro, con sobreprecios avalados por la Secretaría de Finanzas que encabezó Juan Ignacio Martín Solís. Este fue el caso de los terrenos destinados para la construcción del nuevo estadio para el Club León, un proyecto privado que fue impulsado con dinero del erario. En diciembre de 2017 se concretó la operación con la que el gobierno estatal adquirió el terreno de 12 hectáreas en 280 millones de pesos. Se ubica en el bulevar Francisco Villa, justo sobre la intersección con la calle Río Nilo, al borde del Arroyo Los Naranjos. El precio promedio por metro cuadrado no debería superar los 1.700 pesos, pero la administración de Márquez pagó 2.500 pesos. Así fue revelado por un viejo conocido del Partido Acción Nacional, que Márquez ya había beneficiado en Guanajuato, Puerto Interior. Luis Felipe Valdovino Fuentes, hermano del exalcalde de Silao, Gerardo Valdovino Fuentes. Luis Felipe demandó al gobierno de Miguel Márquez el pago de sus servicios como agente inmobiliario, que según señala, se pactó en 200 pesos por metro cuadrado. No solo eso, el empresario ganadero afirma que los terrenos se pagaron con un sobreprecio de 90 millones de pesos. Es decir, el terreno no vale más de 190 millones. Las actas del avalúo realizado por la Secretaría de Finanzas le dan la razón a Fuentes Valdovino. El predio se compone de tres perímetros fraccionados y fusionados en menos de una semana, omitiendo la existencia de dos arroyos que comprometen la topografía del lugar. Un detalle demasiado notorio para que pasara desapercibido. A pesar de todo, el terreno cuyo valor catastral no supera los 74 millones de pesos fue evaluado comercialmente al cuádruple. Con la venta del predio a Grupo Pachuca, el gobierno estatal pretende reponer los 280 millones que fueron tomados del erario, aunque el excedente terminara en otras manos, en medio de la discrecionalidad de la transacción.